Gracias, así es como adelanta. Desde muy temprano de la mañana, una comisión gubernamental y militar procedieron al traslado de este sector de la Mesopotamia. Comenzamos ahora, pero se está haciendo de la manera más transparente posible. Va a entregar primero a los propietarios. A los propietarios primero, y después la comisión se reúne y determina qué paso va a seguir dando. Mientras que algunos de los propietarios mostraron disconformidad debido al pequeño espacio de las nuevas casas. Lo que pasa es que yo me siento inquieta porque mi vecina del frente, que tiene una casa grandísima de tres habitaciones, una sala grande, una cocina grande, la metieron allí en un apartamentico de dos habitaciones, que allá está dando gritos. Porque yo no puedo quedarme aquí. Y ellos dijeron que todos los inquilinos, los propietarios, perdón, los propietarios somos los que vamos a tener apartamentos de tres habitaciones, que los inquilinos que les van a dar de dos habitaciones. Durante el proceso de traslado, a medida que salían de las casas, inmediatamente procedían al derribo de las mismas. Yo no quiero que me saquen de aquí de mi casa y me lleven para una casa de dos habitaciones, a donde yo no quepo con mis hijos. Bueno, yo me siento bien porque estábamos en espera, estábamos en espera hace muchos años de que nos reubicaran. Y le damos gracias a Dios primero y a nuestro presidente Danilo Medina. Las autoridades tardaron meses para trasladar a los lugareños al nuevo proyecto Vista de Río, una vez construido, mientras que el paso del huracán Yor en 1998 afectó toda esta zona. Es cuanto, retorno contigo.